Su noticiero Nueva Era les presenta las breves del día, en el ámbito nacional. En la residencia oficial de Los Pinos, el jefe del Ejecutivo fue arropado por 28 de los 31 gobernadores de la República Mexicana, así como por el jefe de gobierno del Distrito Federal, por la decisión tomada de encarcelar a la lideresa magisterial, en tanto Elvester Bordillo Morales se quedó sola sin el apoyo del CENTE y de más de un millón de maestros que decía representaba. De su partido Nueva Alianza y gobernadores y políticos que ella apoyó en la más reciente contienda electoral del país. Esta indagatoria deberá continuar hasta sus últimas consecuencias, siempre con estricto apego a derecho y para garantizar la aplicación de la ley. He ordenado asegurar el debido proceso y que se respeten los derechos humanos de las personas implicadas. Asimismo, dijo que se mantiene un diálogo respetuoso y constante con la dirigencia nacional decente, por lo que reafirmó su compromiso con los maestros de México, pues garantizó que su gobierno seguirá siendo su aliado y trabajará para mejorar las condiciones en que cumple la elevada misión de educar a los ciudadanos del mañana. Elvester Bordillo fue sustituida en poco más de 24 horas en la presidencia nacional del CENTE, sin mayor alteración o movilización magisterial. Juan Díaz de la Torre, nuevo presidente nacional del CENTE y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, consideró que existe una campaña criminal de desprestigio contra el gremio, tomó protesta a la madrugada de este jueves como presidente de dicha organización. Finanzas Los miembros de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reportan suficiente abasto de pollo y huevo, aseguró el presidente del organismo, Vicente Yáñez. Señaló que incluso los proveedores sacrifican márgenes de utilidad para no afectar a clientes en momentos coyunturales, como la aparición de la influenza aviar en algunas granjas de Guanajuato. Internacional El Papa Benedicto XVI expresó hoy su cercanía con los fieles en un mensaje transmitido a través de sus nueve cuentas lingüísticas en la red social Twitter, en la vigilia de la entrada en vigor de su renuncia al pontificado. Quisiera que cada uno de vosotros experimentara la alegría de ser cristiano, de sentirse amado por Dios, que nos ha enviado a su hijo. Publicó en su perfil arroba pontifex, poco después de la audiencia general que encabezó ante más de 150.000 personas en la Plaza de San Pedro. El Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales del Vaticano informó que a partir de ese momento quedarán suspendidas las cuentas en los diversos idiomas, inglés, español, italiano, alemán, francés, polaco, portugués, árabe y latín. Pero las mismas no serán dadas de baja, ya que permanecerán activas y a disposición del futuro pontífice, quien decidirá qué hacer con ellas. Espectáculos El director y productor estadounidense Steven Spielberg presidirá el jurado del 66º Festival del Cine de Cannes, que se realizará del 15 al 26 de mayo. Es para mí un gran honor y un inmenso privilegio presidir el jurado de un festival que incansablemente sigue demostrando que el cine es el lenguaje del mundo, comentó Steven Spielberg, uno de los hombres más poderosos de Hollywood, en los deportes. Las selecciones de fútbol Sud-20 de México y El Salvador avanzaron a las semifinales del torneo de la CONCACAF, al vencer a Panamá y a Jamaica, respectivamente, y con ello también se clasificaron al Mundial Turquía 2013. En el primer partido de esa jornada de cuartos de final, la escuadra salvadoreña derrotó 3-1 al conjunto panameño e irá al primer Mundial Juvenil de su historia.